Hora 23 No hay semana en el año en que no se toque en noticieros de esta red televisiva Bolivisión Son casos en que los hermanos comienzan a disputarse la herencia Todo ese patrimonio que con el mayor sacrificio de su vida lograron obtener o cosechar o trabajar sus padres Hermanos que se enfrentan, hermanos que son capaces incluso a cometer crímenes o de cometer crímenes En pos de quedarse con esos bienes, con ese patrimonio que trabajó sus padres para unir a la familia por el amor de la familia Ha habido casos en que muchos hijos incluso han mantenido secuestrados a sus padres Han asesinado a sus propios padres No han medido las consecuencias de sus acciones, todo por la avaricia Hoy vamos a hablar de este tema, del respeto que merecen nuestros padres Nuestros hombres, mujeres de la tercera edad que han trabajado toda su vida para hacerlos felices Y lo destruimos todo cuando ellos todavía están en vida Nos comenzamos a pelear por las posesiones Vamos a hablar de aquello, de la importancia del testamento Aquel que lastimosamente en nuestro país no es tan frecuente como en otros países Quizá eso podría resolver en vida muchos de los problemas con los que los ancianos finalmente mueren Sufriendo una tortosa experiencia al ver como se pelean sus hijos Vamos a hablar de este tema amigos hoy Sean ustedes bienvenidos a Hora 23 que ya comienza Buenas noches Bolivia Buenas noches Paola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Víctor Hugo? Buenas noches amigos Bienvenidos a un programa más de Hora 23 Sin duda es importante el tema del testamento Poder beneficiar a nuestros herederos con algunas sucesiones Pero ¿Sabe qué? Es también muy importante y también te lo digo a ti Víctor Hugo Es importante considerar que en vida tenemos que disfrutar plenamente de nuestros bienes Sin restricciones Disfrutar de todo nuestro trabajo, de todo lo que hemos ahorrado Porque seguramente nuestros herederos no lo van a hacer y van a gastar sin medida todo lo que tanto trabajo cuesta ahorrar ¿Verdad? Entonces es algo muy importante para vivir Es como tú vas construyendo tu familia, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta, más allá del gran trabajo que pueden realizar los padres por unir a sus hijos en vida ¿No es cierto? Hay que tomar en cuenta que cuando se habla de dinero, se habla de posesiones, de casas, de terrenos y demás Y no se esté en una familia donde todos tengan las iguales condiciones como para proyectar su futuro Ha de haber esa avaricia que va a atacar a alguno y basta que le ataque a uno Por eso los padres tienen que pensar en planificar muy bien lo que va a pasar con su patrimonio Después de su muerte, dejar las cosas claras en vida Es lo mejor para evitar problemas Viajar, sí, también pensar en los hijos Pero planificar el cómo vamos a dejarles las cosas a los hijos Sin duda, para así evitar divisiones familiares Que es más o menos lo que le pasó a Oscar Una persona con la cual hablamos en Hora 23 Y que nos cuenta acerca de esas dificultades que tuvo que atravesar A razón de la herencia que les dejaron sus padres, tanto a él como a sus hermanos La herencia es un procedimiento jurídico que consiste en el traspaso de cualquier bien Derecho o obligación de una persona que falleció a otra Esto se lo realiza a través de un abogado Que con anticipación se le hace conocer el documento Para que cuando muera dicha persona se pueda dar a conocer la herencia Sin embargo, no todo es bueno al parecer Ya que en muchas ocasiones existen problemas mayormente entre hermanos Dentro del núcleo familiar Y en nuestro país no es la excepción Puesto que muchos casos se pudieron observar en los últimos años Uno de estos es de Oscar, nombre ficticio Quien nos cuenta qué problemas tuvo que pasar luego de que fallecieran sus padres Claro, esta casa fue adquirida por mi madre primeramente Que falleció cuando tenía mis 18 años Y recién hace unos 4 años ya falleció mi padre Y nos dejó una casa de herencia Somos incluso el menor de los 5 hermanos Y vaya que yo estaba en el lugar que no queríamos vender No quería vender la casa con mis dos hermanos Y había los dos que sí querían venderlo Tuvimos un problema legalmente Y pues casi al llegar a lo legal Hemos decidido entre los 5 venderlo la casa Lo primero antes de fallecer Ya se estaba adivinando que estaba un poco enfermo Que la casa iba a ser por nosotros Y de ocultas con mis hermanos mayores Se ven que lo legal iba a dejar la casa Nos ha dejado de herencia Bajo papel también Ante este conflicto El tema del precio del inmueble fue otro problema Que esta persona tuvo que enfrentar Pues lo que pasó es que nosotros al ver Bueno, lo que nosotros pensamos Los 3 que éramos hermanos que no queríamos vender Era porque ver el sufrimiento de mis padres Que tanto les ha costado comprar esa casa Y llegar al momento sumamente y venderlo Para disfrutar el dinero en el momento No nos gusta Estamos distanciados con mis hermanos Nos dice Oscar una y otra vez Ya que el dinero y lo material pasan Pero lo que no pasará sin duda alguna Es el cariño a los seres queridos Si, desde el momento que nosotros ya dimos el sí Y firmamos para vender la casa entre los 5 Al recibir el momento el dinero Ya parece que ya no tenemos familia Ya no somos familia Ya no tenemos comunicación No nos vemos No nos llamamos Y si pasamos por Si chocamos en la calle Ya somos personas ajenas No, querían el dinero por el momento Ellos decían Necesitamos el dinero por otro lugar Ya con diferentes familias Vieron el dinero en el momento nomás Y no vieron el sufrimiento de nuestros padres Y con los hermanos Con mi hermano Que es un poco mi mayor Y así hablo Lárabe Pero después ya no Cortamos después con los demás La comunicación Pues Para mis hermanos Que si querían venderlo Si era el monto exacto Pero lo que me tocó Y el dolor también de venderlo No vale para mí Paso por la casa Y me siento pues Con un vacío Decirse eso era mío Y por un poco de dinero Para mis hermanos Ya no hay Es un dolor inmenso Que se siente Después de todo En el mensaje que les da A sus hermanos Se puede apreciar Un tono de amargura Puesto que al final de cuentas Son eso Familia Hay dos opciones Uno para mi hermano Que no quería vender Gracias por tu apoyo Y también el apoyo Que nos damos Para no venderlo Y a mi hermano Ahora que Yo sé que se te está Acabando el dinero ¿Crees que no te duele Lo que has hecho Por la casa Que ha sufrido Tu papá Yo creo que mi hermano Mayor Que tanto quería Que vendamos Ahora que Ya va a formar familia Va a tener sus hijos ¿Qué pensaría él Si ahora que está Aquí en un nuevo hogar ¿Qué le gustaría Que lo venda en su casa Que le está dejando herencia Que lo venda O sea, ¿cómo se puede sentir él? Bolivia, ¿cómo están? Sean bienvenidos A Hora 23 Y como cada noche A su sector De las redes sociales En el que todas sus dudas Serán despejadas Acerca del tema Que estamos tocando hoy Herencias Usted puede ingresar A nuestro Facebook Hora 23 Y a nuestro Twitter Arroba Hora 23 Y comenzar a participar Recuerde que estas publicaciones Usted las puede encontrar Con el hashtag Herederos con conflictos Vamos a ver las siguientes publicaciones En nuestras redes sociales Herencia Ellos mueren Y las familias se matan ¿Cuál es su opinión Sobre el tiempo Que toma realizar Un trámite De declaración De herederos? ¿Qué opina usted De las disputas familiares Ocasionadas por una herencia? No olviden que pueden Realizar su consulta A nuestros profesionales Bueno, qué triste, ¿no? Que aquello Por lo que nuestros padres Han trabajado prácticamente Toda su vida Juntando un dinerito Comprando una casa Unos terrenitos Unas posesiones Para hacer felices A los hijos Termine siendo Precisamente aquello Que divida a la familia Que enfrente A los hijos Qué duro Pero esa es una realidad De prácticamente Todos los días Y en todos los puntos Del país Hemos hablado Del testamento Cuán importante es aquello Y va a ser Una de nuestras primeras Preguntas A nuestros invitados Que están esta noche Con nosotros Y que ya mismo Paso a presentárselos Tengo con Acá en estudio De hora 23 A la licenciada Elizabeth Ordóñez Ella es psicóloga Y, bueno, perdón Estoy mal Estoy mal Es la doctora Judit Rojas Abogada Notaria de Fe Pública De primera clase Bienvenida Doctora Rojas Acá, hora 23 Qué gusto tenerla En el programa Muchas gracias Por invitarme a este programa Y estando apta Para contestar Cualquier pregunta Cualquier duda Que podamos tener No, sin duda Va a ser muy importante Tenemos muchas preguntas Gracias Así es Y el doctor Augusto Rivera Que ya nos ha acompañado Antes acá en hora 23 Abogado Él, bueno Con varios libros Que ha publicado Precisamente sobre derecho Doctor, qué gusto Tenerlo nuevamente En el programa Buenas noches Víctor Hugo Paulita Y querida colega También Judit Un gran placer Estar con ustedes En este panel Realmente es un privilegio No es la primera vez Que estamos Y estar en un programa Que tiene un rating De audiencia Tan grande En todo el país Es verdaderamente Un privilegio Y con gusto Vamos a poder aportar Con nuestros modestos Conocimientos Al tema tan importante Que acaban de presentar Ustedes Doctor, gusto Es nuestro De que nos acompañe Esta noche Bienvenido Todos los días Decía en la introducción Del programa Tenemos casos muy tristes Y llegan acá a este canal Como seguramente a muchos otros canales Hermanos denunciando a sus hermanos Padres denunciando a sus hijos Porque los han abandonado Los sacaron de la casa Porque ellos quieren quedarse Con la propiedad Pero son historias horribles El testamento Se ha convertido En diferentes partes del mundo Evidentemente Como una herramienta Absolutamente válida Para planificar El momento de la muerte De una persona Y se vaya tranquila Sabiendo que todos sus hijos Tendrán su partecita Ya claramente establecida Y se evitará confrontaciones Pero en nuestro país Lastimosamente El testamento No está muy arraigado En nuestra sociedad ¿Cuáles son Aquellas Figuras Legales Jurídicas Por las cuales Pueden los padres Ya Dejar en vida Distribuidos sus bienes De manera que puedan morirse Tranquilos Y los hijos No estar matándose Entre ellos Por quedarse con las propiedades Bueno Tenemos en sí El testamento Como usted ha dicho Tenemos el anticipo De legítima Que puede dar en vida Se puede dar a los hijos A parte de la herencia Y ese en vida Se puede decir O sea Te estoy dejando Una parte de mi herencia A la otra Una parte de otra herencia A varias partes de mi herencia Y luego Después de muerto La aceptación de herencia Pero en vida Solamente serían dos Estas dos figuras Testamento De anticipo De legítima Bueno En el caso mío Debo contar Con una experiencia propia Mis padres Todavía en vida Gracias a Dios Y ojalá Por muchísimos años más Ya hicieron El anticipo De legítima Y definitivamente Y definitivamente Todos en paz Armonía Pero muy bien Y todos Trabajando en conjunto Para Para hacer que nuestros padres Vivan felices Con lo que todavía tienen Funciona Funciona ¿Cuál es esa diferencia Entre el anticipo De legítima Y el testamento? Ambos se realizan De forma escrita Ambos son documentos legales ¿Cuál es la diferencia? El anticipo De legítima Se da Mediante un documento Una minuta Y se protocoliza Ante notaría Pero se da en vida Y se dice Yo A los hijos Que uno quiere Puede darse A un hijo O a todos los hijos Se da parte De su matrimonio Pero se da en vida ¿Ya? Y el testamento También se da en vida Pero también Cuando dice Cuando yo me muera Recién Va a surtir Efectos El testamento El anticipo De legítima Ya surte antes Porque ya se está dando Mediante una minuta Se está protocolizando Ya será antes Doctor Rivera ¿Por qué el testamento No está No es una práctica Que debería ser corriente En nuestro país Como en los otros países ¿Qué es lo que Lo que no lo hace posible? El ciudadano piensa Que es muy caro Que hay que pagar abogados ¿Qué es lo que frena Que no se use el testamento Como debería de ser? Me parece una excelente pregunta Víctor Hugo Voy a contestarla Y esperamos coincidir Además con mi colega Judit En realidad Ha faltado socialización Socializar Digamos el tema De lo que constituye En esencia El testamento El testamento Es una figura jurídica Que debería ser aplicada Absolutamente Por todas las clases sociales Sin distinción De ninguna naturaleza Y además Que no es nada difícil hacerlo Porque Hay dos tipos de testamentos El testamento abierto Por un lado Y el testamento cerrado En el caso En ambos casos Se necesita Sí la presencia De testigos Eso es fundamental Porque tienen que estar presentes El momento De hacerlo Ya sea de forma abierta O de forma cerrada ¿Cuántos testigos? Tres Mínimamente Tienen que ser tres testigos Que participen Sobre todo Del momento De la entrega Se lo puede hacer En un papel común Un papel bonde 80 o 100 gramos No tiene que ser notariado No, no tiene que utilizarse En ningún formulario ¿Estos testigos Pueden ser familiares O tienen que ser ajenos A la familia? Mejor si son ajenos Eso le da Digamos mayor confiabilidad Tienen que ser ajenos Necesariamente Para velar por la imparcialidad Porque si no Imagínense De repente surgen a veces Las preferencias Los momentos Que ustedes saben Los afectos Los afectos Y desafectos ¿Verdad? Exacto Entonces para que no se dé esa figura Es mejor que sean testigos Pero tienen que ser mayores de edad Un menor de edad Por ejemplo No puede ser Tiene que ser una persona Hábil por derecho Que tenga además Sus respectivas cédulas de identidad Porque ese documento Tiene que ser presentado El momento De que se hace la entrega Ante un notario De fe pública Que tiene que recibir ese testamento En el testamento Se escribe De todos los bienes A quienes se reparte Que eso es muy sencillo Pero lo que decíamos Hace un rato Y lo analizaban ustedes Yo creo que debería hacerse mejor Para evitarse Toda esa parte Que es un poco burocrática Si bien no es difícil Pero es un poco burocrática ¿No es verdad? Hay que hacerlo Hay que presentar Cumplir ciertas formalidades Que le dan la solemnidad Del caso también Eso es otro aspecto fundamental Entonces El momento que uno hace el testamento Y dice Bueno yo tengo Mi carrito Mi vehículo Tengo un terreno Tengo esta casa Etcétera Etcétera Y se va indicando Los nombres De las personas A las que se les da Cuando uno hace el testamento Es una decisión Voluntaria Espontánea Que hace Ya sea La persona El testador Que se llama Y si Bueno si se ponen de acuerdo Con la pareja Con la esposa Mucho mejor De manera que todo está consensuado Y eso llega así Y bueno Se cumple Con la formalidad respectiva Y surte efectos Cuando muere la persona ¿Verdad? No surte efectos Esa es la diferencia Con el anticipo de legítima Con el anticipo de legítima Que se lo hace en vida De las personas Uno entrega a los hijos En lo posible Dar a todos los hijos Es lo que yo recomiendo Cuando vienen al bufete No darle que Porque es la hijita Porque es menor Porque se ha casado Porque está esperando familia Esas son preferencias odiosas Todos los hijos Son iguales ante la ley Y en consecuencia Deberá darse a todos Lo poco o lo mucho Que uno tiene Que ha podido adquirir A lo largo de los años Con el esfuerzo propio Deberá ser repartido Por igual a los hijos Doctor En el caso de los testamentos Que se hace Ante un notario De fe pública Por ejemplo En muchas ocasiones Hay personas Que no avisan A los familiares Que están haciendo un testamento No quieren que se enteren Ni siquiera De que consta este testamento Hasta que la persona fallece Una vez que esta persona fallece ¿Cómo poder saber Si queda un testamento? Si ha hecho o no testamento ¿Dónde queda registrado? ¿Cómo averiguar? ¿Cómo hacer todo ese procedimiento? Paulita Esa es una pregunta del millón Que realmente Creo que va a aclarar Muchas dudas Es el notario De fe pública A quien se ha depositado La confianza Por eso el notario Es notario de fe pública Esa condición innata Del notario Y ahora está más Prevaleciente que nunca Porque hay una ley Del notariado Que ha sido modificado Ha sufrido una serie De cambios ¿Verdad? Se ha modernizado Y se le ha dado además Las atribuciones necesarias Para que por ejemplo Lo que antes se llamaba La declaratoria de herederos Que ahora tiene otra denominación Es el trámite sucesorio Y que tiene que cumplirse Ciertos requisitos Que seguramente Los vamos a analizar Enseguida Pero Contestando a tu pregunta Tiene que ser el notario Que se comunique Con los futuros herederos Con quienes han sido Digamos Nominados En la herencia Para poderles decir Y convocarlos A una audiencia En el caso De que se conozca También Quienes son los testigos Que están dentro Del testamento Se los tendrá que convocar A todas esas personas Hábiles por derecho Para que en una audiencia Pública Se dé lectura De manera solemne Decir A la muerte del de Cuyos Se lee lo siguiente Entonces es mi decisión Personal Voluntaria Y reconociendo Que tengo los siguientes hijos Yo les leo Los siguientes bienes Tal cosita para tal Tal otra cosita para cual Y así sucesivamente Entonces se cumple con eso Y de esa manera Se notifica Se tiene la obligación Del notario De notificar ¿Cómo el notario De fe pública Se va a llegar a enterar De que esta persona Ha fallecido? ¿Existe algún sistema judicial Que le va a informar? ¿Se le va a registrar Para que él se pueda comunicar Con los familiares? ¿Te parece si Trasemos la pregunta Que la doctora Yudir Rojas Que es precisamente Notaria de fe pública Usted debió tener Muchas experiencias De esta naturaleza Hay dos clases De testamentos El abierto y el cerrado En el abierto Es mediante una minuta Que se la protocoliza Y se la puede llevar El interesado Pero sin embargo El cerrado Que nadie va a saber Solamente va a saber El testador Que viene a la notaría Dice yo quiero ser Mi testamento cerrado O sea no quiero Que nadie Que nadie se Conozca lo que Entonces me dista El testamento Yo lo protocolizo Y me dice Doctora Yo le entrego esto Usted guárdemelo Hasta que yo muera Pero sin embargo Dentro de esto Tenemos una persona Son tres testigos Los tres testigos Tienen que firmar Todas las hojas Del testamento Tienen que firmar El sobre se lo cierra Bien cerrado Lacrado Se lo sella Se lo sella Con un sello De la notaría Y además Tiene que Tiene que Los testigos Firman todos los sobres ¿No es? ¿Y los testigos Tienen una copia De ese testamento? No No, no puede Es cerrado Nadie Nadie puede tomar Conocimiento Solamente los testigos Y el notario Entonces Y de repente El testador dice Yo le entrego A usted Señor A una persona Para que me lo guarde Y nadie más O dice Yo lo dejo En la notaría De la doctora Para que me lo guarde Y cuando yo me muera Usted puede abrir Entonces Son dos casos Uno que entrega A la persona Que él quiere Y otra A la notaría El principal Candado de seguridad Que tiene ese testamento Cerrado Son los testigos Los lacrados Además está lacrado Está lacrado O sea no hay forma De poder cambiar Un papel por el otro Absolutamente Firmado por el notario Para evitar Las susceptibilidades De la gente Así es Firmado Todo eso Entonces Cuando muere La persona Los testigos Pueden venir A decir Doctora Ha muerto tal persona Puede venir Los herederos Pueden venir El testigo Puede venir Y decir Queremos abrir La asociación Entonces ahí Se señala día y hora El notario Tiene la facultad De hacer la apertura De los testamentos Se señala día y hora Con los testigos Y todas las personas Que quieran estar Dentro de la apertura Del testamento Se lo abren A viva voz Es una Es solemnidad De ella Como dicen Los abogados Tienen solemnidad ¿Qué plazo Se tiene como máximo Para poder solicitar La apertura De ese testamento? Generalmente Cuando muere La persona Generalmente Vienen a los 10 días Después de la misa Todo eso De la misa De 7 días Pero realmente La ley No se dice Ningún plazo Exactamente Pero 10 años Aproximadamente Después de los 10 años Ya se queda eso Para el estado Para la aceptación De la herencia Para la aceptación De la herencia Si en esos 10 años No se ha pronunciado El heredero Eso pasa al estado No ¿Cómo es la figura? No No A ver La aceptación De herencia Cuando Que era la declaración De herencia Antes Dice La ley Dice 10 años Generalmente Si en 10 años No reclamas Hay varias interpretaciones Si en 10 años No la reclamas Entonces Pasa al estado Tendría que ser Pero sin embargo En 10 años Hay personas Que no hayan hecho Su declaratoria En 10 años 12 años 13 años Siguen teniendo Porque no ha rechazado No ha habido La ley dice Tampoco Debes rechazar La herencia Debes decir que no Debe haber un proceso Judicial Para que No porque Por medio del análisis Estará Bueno Si acepta evidentemente Los bienes que le está dejando También Si el hombre que ha muerto El padre El abuelo Que se yo Tiene deudas pendientes Que saldar También las tiene que asumir El heredero O sea No es solamente Asumo lo que tiene Y no quiero pagar las deudas No Viene lo uno casado con otro Pero hay una excepción Que plantea nuestro código De procedimiento civil Y el propio código civil Lo establece Aquella persona Que porque tiene Ciertas susceptibilidades De que su Eh El gestor Digamos De la herencia Ha contraído Demasiadas deudas En su vida Entonces no le puede convenir Muchas cosas Entonces más Es la deuda Que lo que va a recibir En ese caso Uno puede recibir La sucesión hereditaria Bajo beneficio De inventario Y eso está previsto En nuestro código civil O sea Hacer números Y luego rechazarla Si es que no le conviene Pero eso lo tiene que decir Antes de que se lea Digamos el testamento Como lo señala la doctora Entonces en ese momento Dice Yo acepto Esta herencia Bajo beneficio De inventario Entonces en ese caso Si se cumple Esta situación De que solo Lo que le beneficia Lo que no le beneficia Que son las deudas Pues las tiene que dejar A un lado Y en el caso Que hablaban hace un rato Está contemplado Digamos Entre los requisitos De la ley del notariado Ahora Que el primer prerequisito Es que no haya pasado Más de 10 años Desde la fecha Que murió la persona Pasan los 10 años Bueno Ya ha perdido ese derecho Y pasa al estado Necesariamente Eso también lo prevé Nuestro código civil Muy bien Y para cerrar Doctora Yudi Rojas Rapidito ¿Ha tenido usted Alguna experiencia Anecdótica Cuando le ha tocado Leer un testamento Con toda la solemnidad De rigor Y de repente Ahí la familia Encontrada Una con la otra Al escuchar Cómo se leía La lectura De los bienes asignados A cada uno Todavía no No he tenido Ninguna experiencia Lo que sí he tenido Una experiencia Es que Una señora Me ha llamado Al hospital Una X señora Para hacer su testamento ¿No ve? Ha hecho su testamento Y después de que ha hecho Su testamento Se ha arrepentido Me dice Va a la oficina Me dice No puedo hacer Pero le digo Yo ya no Y ya lo ha anulado Y seguía reclamando Reclamando O sea Las personas mayores Se olvidan a veces De lo que hacen ¿No? O no están Realmente Queriendo Hacer la declaratoria Pero llega el arrepentimiento Pero llega el arrepentimiento Y se reemplaza Muy bien Doctora Yudí Rojas Abogada Notaria De Fe Pública Queremos agradecerle Por habernos acompañado Esta noche En la 23 Sé que hay mucho más Que hablar Va a haber oportunidad Seguramente De desarrollarlo Artísimo Artísimo Sobre declaratoria De Debro Sobre toda la ley De la plurinacional Que hemos La 483 Que recién se ha implementado Hace dos años Entonces artísimo Que hablar No vamos a estar Es un tema para largo La segunda parte En el segundo bloque Continuaremos con la presencia Del doctor Augusto Rivera Abogado Y continuaremos hablando Acerca de estos testamentos También se pueden generar Algunos problemas Cuando estos existen ¿Y qué pasa Si no existe un testamento? ¿Cómo se reclama una herencia? Todo eso lo responderemos En el segundo bloque De hora 23 Vamos con Mariel En las redes sociales Especialistas en cambios de look Con paquetes para novias Y quinceañeras 23 horas con 25 minutos Nuestros seguidores Están participando De gran manera En nuestras redes sociales Si usted aún no lo hizo Puede participar En nuestro Facebook Hora 23 Y en nuestro Twitter Arroba Hora 23 Estamos atentos A todos los comentarios Y a todas las opiniones También consultas Que ustedes puedan tener Respecto al tema De esta noche Vámonos a una pequeña pausa Enseguida regresamos con más Mega Fashion Manía Por todo el mes de febrero Y por cambio de temporada Toda la tienda se encuentra En 3x2 Pagas 2 Y te llevas 3 prendas Estamos ubicados En el Shopping Norte Tercer nivel Y muy pronto Estaremos con la colección Otoño-Invierno No te la pierdas Estamos de regreso Y nuestros seguidores Ya tienen preguntas Para nuestros invitados Lilila Mari pregunta ¿Qué pasa cuando los padres Deciden vender Antes de morir sus bienes? ¿Qué hacen los hijos? Víctor Cáceres nos pregunta ¿Es recomendable Hacer el anticipo de la víctima? ¿O es mejor hacer Un testamento? Bueno, son preguntas Que en un ratito Nada más Vamos atrás a dar A nuestros invitados Queremos dar la bienvenida A nuestro sede Hora 23 A la licenciada Elizabeth Orgóñez Ella es psicóloga Elizabeth Qué gusto tenerla nuevamente En el sede del programa Muchísimas gracias Por la invitación Bienvenida licenciada Gracias Seguimos teniendo acá El doctor Augusto Rivera Abogado Usted lo conoce ¿No es cierto? Que nos está viendo La parte legal ahora A ver Como psicóloga Elizabeth Hay una profunda crisis Que se desata En una familia Cuando muerto el padre O la madre Y no hay un testamento Que haya establecido Una repartición De los bienes Una profunda crisis Por la ruptura familiar Que provoca Precisamente ese patrimonio Que se disputan Entre todos Que yo quiero esto Lo otro Porque hay el más Porque etc ¿No es cierto? Se rompe el lazo familiar Quienes a los hermanos Enfrentados con los hermanos Que no pueden ni hablarse Ni verse ¿No es cierto? Y deja obviamente Una huella Muy profunda En la vida futuro En el aspecto psicológico Muchas veces Viene Por eso es importante Cuando hay la intervención Cuando un papá O una mamá Por ejemplo Tiene una convalescencia Muy larga ¿Qué es lo que pasa? Ahí comenzamos A dar el apoyo psicológico Porque si no Posteriormente Viene el problema Es que yo le he cuidado más Yo he estado más tiempo Yo me merezco más ¿No? Y ahí viene Y posteriormente Llegan a la consulta Con unas heridas profundas Porque dice Yo me sacrifiqué Yo no hice eso En cambio Le deja a mi hermano Y es lo que decíamos Un momento Más bien la ley Ahora es un poco Más clara Porque cuando había testamento Tengudea nos va a apoyar En que era libre albedrío De los papás Y el resentimiento Era muy grande Pero a veces Las luchas son tan grandes Que pues quedan las heridas No solamente entre hermanos Sino entre generaciones ¿No? Se va arrastrando Este dolor Y justamente a ello Yo quiero contarles El caso de Doña Juanita Y de todos los conflictos Que tuvo que atravesar Justamente por motivo De la herencia Y de los reclamos Que le hacía constantemente Su hijo Vamos a verlo En las últimas horas Doña Juanita Con 82 años Nos contó Lo difícil que fue Para ella escuchar Que su propio hijo Quería matarla Según ella decía Todo por la casa Quiere quedarse con ella No le bastó Que le haya dejado estudios Ni siquiera el cariño Que le di Nos dijo Tienen que trabajar Como yo Que he trabajado Y yo le he dicho A él Esto sin duda Nos lleva a una gran reflexión Pero ¿Qué dicen en las calles? La señora Magalí Habla de su hijo Leonardo Él Le ha dicho ¿Qué hará cuando crezca? Él dice Si yo voy a hacer Con mi propio esfuerzo Voy a ganar Y voy a tener Dice El caso de su hijo No está lejos Hay personas que también Tienen bien claro ¿Qué harán en el futuro? Si ellos piensan En herencias No, no me interesa ¿Por qué? Porque la mejor herencia Que me dejaron ellos Es mis estudios Puedo superarme sola Mis papás Si tienen una casa Pero yo no espero herencia Creo que yo me puedo Puedo hacer una casa ¿No? Mediante mi trabajo No veo que sea una obligación De ellos Por mi parte Yo no buscaría Ningún beneficio De mi mamá O de mis papás Porque ellos ya me están Haciendo estudiar ¿Se incluye a estos jóvenes O piensa diferente? Lo cierto es que hay casos Muy distintos El experto en leyes Jorge Mariscal Cuenta que algunas veces Frente a frente Especialmente los hijos Se olvidan de sus padres He visto un caso Mucho depende de la educación De la educación que tengamos Y en otros casos Pese a haberlos educado bien Los hijos salen rebeldes Y por influencias de terceros Ven la parte económica Los tienen encerrados Los maltratan Muchas veces disponen De toda la casa Y les dan un cuarto sucio Y frío para que vivan No necesitan más Dicen Sin embargo Desde ningún punto de vista Esto podría ser aceptable Especialmente si hablamos Del ser que nos dio la vida Esa persona Que se ha desvelado Por nosotros Y seguramente En sus recuerdos Están Momentos inolvidables Con ellos Qué triste Sacar a la madre De la casa Solamente para quedarse Con la propiedad Dios mío Y algo que decía El especialista Qué importante Podemos haberles dado La mejor educación A nuestros hijos Tener valores Pero cuando hay Influencia poderosa De terceros Ahí también Se logra afectar Esa integridad familiar De alguna manera Algo muy importante Que decía usted A propósito Del testamento En el anterior bloque Y quiero destacarlo Y a propósito De lo que nos dice Elisabeta La importancia De que el testamento No divida A la familia A los hijos Después Y ahí está La mano del padre O de la madre Que hacen ese testamento Para tratar De hacer una distribución Lo más equitativa Posible Entre los hijos Más allá De que haya más afectos Con unos Que con los otros Una distribución equitativa De los bienes Papás Abuelitos Mamás Que los están viendo Puede garantizar A futuro Una vida tranquila Y armoniosa Comunicada Y de hermandad Y de hermandad Precisamente Entre la familia Bueno Un dato que vamos a Abudar en unos ratitos Nada más Ahora Sin duda Y continuando con esto Del testamento Doctor Rivera Seguramente muchas personas Ya estarán comenzando En este momento A pensar en planificar Un testamento Tal vez en realizarlo Porque estarán comprendiendo La importancia de este Ahora la pregunta es ¿Quiénes podemos testar? Todos podemos testar ¿A partir de qué edad Se puede realizar un testamento? Muy bien Paulita Vamos a contestar la pregunta En realidad La condición En nuestro ordenamiento jurídico En materia civil El código civil Establece el derecho sucesorio Con absoluta claridad meridiana Indica que quienes pueden testar Primero Tiene que ser una persona Mayor de edad Los menores de edad Por mucho que sean Excelentes en sus colegios Con buenas notas Lo que sea O ser buenos hijos No lo pueden hacer Tendrá que ser necesariamente Una persona mayor de edad ¿Quién es mayor de edad En Bolivia? De acuerdo a nuestra nueva Carta Magna Una persona que ha adquirido Ya los 18 años de edad No para adelante Segundo No tiene que ser Digamos No va a padecer Ninguna enfermedad No estar bajo una situación De interdicción Porque de repente Hay alguna persona Que está fallando Que está con problemas En fin Ahora Otra persona que digamos Ha sufrido Un proceso de desheredación Porque los papás También tenemos derecho A que si hay un hijo Que se ha portado mal Que ha amenazado de muerte Como el caso de la señora Que veíamos hace minutos Ella está en su absoluto derecho De contratar los servicios De un profesional abogado Y proceder a un trámite De desheredación No he visto mucho En nuestros tribunales Este tipo de trámites Seguramente es por desconocimiento De nuestro ordenamiento jurídico Establece claramente Que podrán ser desheredados Aquellos hijos Que durante la vida O los Les han levantado la mano Los han amenazado Los han sacado de su casa Les han provocado Una serie de molestias De malestares Etcétera Entonces Con pruebas Indudablemente Podrán interponer Ante la autoridad competente Un proceso De desheredación Pero volviendo al tema Otras personas Que en realidad No pueden hacerlo Son aquellas personas Indignas Las que digamos Por algún motivo También digamos Han mostrado Situaciones totalmente adversas En un trámite En la vida cotidiana Esas personas También no lo pueden hacer Pero quienes lo pueden hacer Son los hijos Que tengan la mayoría de edad Hace Precisamente a propósito De la nota que veíamos Hace unos momentos Con esa madre A la que el hijo Prácticamente la dejé en la calle Por quedarse con Con la casa Que esa pobre mujer Trabajó toda su vida Para que le duele En el alma A esa gente A esos malos hijos Que nos están viendo En este momento Y que han cometido Alguna atrocidad parecida ¿Cuánto estará sufriendo Esa pobre mujer Esa anciana Al sentir ese desprecio De sus hijos Donde prácticamente La echan Para quedarse Con lo que ella construyó Durante toda su vida ¿Cómo queda Esa madre Esa madre Que acabamos de ver Ahí en la nota Sí, o sea Son dolores terribles Porque una mamá Realmente una madre Da absolutamente Todo por los hijos ¿No? Pero hay muchos casos Muchos casos También No estoy en defensa En absoluto Que muchos papás Dicen Tienes que esperar O tienes que sufrir Todo lo que yo he padecido Entonces eso también En las otras generaciones Deja una herida Muy profunda Es lo que hablábamos Un poquito Fuera de cámaras Lo que decíamos Si se pudiera llegar A acuerdos Lo ideal Mientras todos Estén vivos Los papás Para que puedan Ejercer su voluntad Y que todo Esté tranquilo Yo creo que es Lo más importante Por si no Son unas huelgas Muy profundas Como bien decías Tanto como esta mamá Que dice ¿Para qué he dado Mi vida? O por el otro lado Si mi mami Me puede salvar De este problema ¿Cómo no lo hace? Son cosas Que se presentan Vimos el caso Muy triste De esta nota De esta señora Que su hijo La quiere echar De la casa Y se repite En muchas otras ocasiones Hijos que a veces Quieren vender Alquilar O disponer De los bienes De los papás Solamente porque Están ya en la tercera edad ¿Existe alguna forma Legal En la cual las personas Que ya están cerca De la tercera edad Pueden respaldarse Para no ser víctimas De todos estos abusos Y no verse tan afectados? Si, obviamente Hace poco Se ha dictado Una ley Que beneficia Que defiende Precisamente A las personas De la tercera edad Hay organizaciones Dentro de nuestro Ordenamiento jurídico Hay juzgados Que velan Por el adulto mayor Hay organizaciones De esa naturaleza A las que pueden Acudir fácilmente Lo pueden hacer Por sí O si no Por interpósita persona A través de un pariente Si una persona Está enterada De que los hijos De una determinada persona Están maltratando A esa persona Le están queriendo Quitar sus bienes Todavía ahora Que está en vida Y sin que haya hecho Todavía ningún adelanto De legítima Porque los adelantos De legítima Que se prevén En el ordenamiento jurídico También prevén La posibilidad De hacerlo No solamente Bajo beneficio De inventario En el caso del testamento Sino en este caso Con reserva De usufructo ¿Qué quiere decir eso? Que mientras la persona Viva Nadie Ninguna persona O como dice muchas veces Nuestro vulgo Nadie Tendrá que preocuparse De estarle quitando Ni perturbando Ese derecho propietario Que tiene Sobre determinado inmueble Entonces nuestra ley Está prevista Para poder defender En estos casos A estas personas O sea puede Perdón Para Utilizar esto Y enseguida Seguimos Elisabeth Puede El padre Decir La madre Ponerse de acuerdo Vamos a darte Esta casa Hijo Así es Este terreno Pero Dejar una Es claramente establecido Que no pueden vender No pueden hacer Usufructo De esos bienes Esa casa Que yo le estoy dando A mi hijo Es cierto Para que lo tenga Futuro La podrá disponer Cuando yo muera Pero ya es suya Así es Sí verdad Tiene que estar Expresamente En una cláusula Tiene que decirse Con todas las letras Mejor si son con negrillas Pero que importante Yo aconsejo De poner con negrillas Cuando vienen a mi bufete Es decir Cláusula de reserva De ¿No? Y ahí se indica Que la persona A la quien se está alegando Se está haciendo El adelanto de legítima No podrá disponer Hasta los fallecimientos Qué importante Qué importante aquello Elizabeth Sí una cosa Que es bien importante Creo que el ser humano Es el único Que abusa del débil Porque esto En los animales No se ve Tenemos padres Que abusan De los niños Y después adultos Que abusan De los padres ¿No? Lastimosamente Eso es Un cotidiano Que también Se ve O se tapa mucho ¿No? Con mucha frecuencia Ahora Los conflictos Sin duda Aumentan Cuando no existe El testamento ¿No? El tema De la herencia Seguramente Genera aún Mayores divisiones Familiares Cuando no existe Este documento Sí Hablamos de los herederos Porzosos Así es Y eso se suple Eso se puede suplir Por diversas causas Sobre todo lo que decía Víctor Hugo Con tanta propiedad En Bolivia No estamos muy acostumbrados A hacer testamentos ¿No? No pasa eso Con los países nórdicos Con los países de Europa Etcétera Donde es algo cotidiano Inclusive se preparan Mucho antes todavía ¿No? Al tener ya hijos El solo hecho De haber procreado En los hijos Hace que la persona Ya vaya pensando A futuro Para evitar después Estas situaciones Conflictivas Que acaban de ser señaladas Con tanta propiedad Entonces para eso Está el trámite De lo que antes Era la declaratoria De herederos Y que ahora se llama El trámite sucesorio Que se lo puede hacer Ante una notaría De fe pública Que ya no hay Ni siquiera de primera Ni de segunda clase Todas las notarías Son iguales Ante los ojos de la ley Y se tienen que cumplir Ciertos requisitos Uno De que no haya pasado Los 10 años Los 10 años Y bueno Ahí ya Acatado Como se dice Ahí Pierden la posibilidad Del derecho De poder Ejercer ese derecho Y las personas Además que deban Acudir a esto Tienen que hacerlo De manera voluntaria No tienen que estar Forzadas No tiene que haber Presión Y además ¿Qué documentos Deben presentar? Primero El certificado De defunción Que tiene que ser En original Vale decir De la persona Que falleció Tiene que haber La fotocopia De la cédula de identidad Y en esto Voy a enfatizar De que Es rechazado Cuando presentan Cédulas de identidad Que digan República de Bolivia Y le rechazan La notaría Tiene que decir Estado plurinacional De Bolivia Y que estar vigente Además la cédula El certificado De matrimonio Original Entonces De la persona Solo si será Declarar heredero El cónyugeo De la persona Que falleció El certificado El certificado De nacimiento Si son varios hijos De todos los hijos Tiene que ser El certificado De nacimiento Con esas condiciones Ahora Se ha subido Un poco El precio Yo lamento Mucho Como abogado Antiguo Que haya Se haya Subido Un poco La parte económica Tiene que hacerse Un depósito De 500 bolivianos A la cuenta Un millón Catorce mil Trescientos sesenta y cinco Del Banco Unión ¿No? A la orden De la dirección Del notariado Plurinacional Eso le da derecho A uno Para poder hacer Este trámite En la notaría Uno tiene que llevar La copia del depósito Y aparte También se solicita Un certificado De descendencia ¿No? De la persona Que falleció Que está emitido Por el Ceresi El Ceresi Es el servicio Del registro cívico Nacional Y que debe ser solicitado Por cualquiera De los familiares Entonces allá Se establece Con claridad meridiana Cuántos hermanos son Porque muchas veces Se quiere perjudicar A unos En beneficiar De otros Y esa situación No debe darse Todos los hijos Son iguales Ante la ley De manera que uno Con este certificado Que se llama El certificado De descendencia Se establecerá Con claridad Quienes son los hijos Que merecen ser parte De la distribución De la sucesión Hereditaria Y finalmente Habrá que hacer Un memorial Que solicite Ante la notaría De la aceptación De la herencia Pura y simple Haciendo una fundamentación Además Y acreditar Su interés legal Ahora Que documentos Se elaboran En la notaría Es la declaración Voluntaria De inexistencia De proceso En la vía judicial En algunos departamentos Que yo conozca Por ejemplo En Potosí Todavía los jueces Están aceptando Estos trámites De declaratoria De herederos Que se llamaba Están admitiendo Esas causas Ya no deberían hacerlo Porque en realidad Lo que corresponde Son los notarios Tienen nuevas facultades Que están contempladas Debidamente En la ley Del notariado Plurinacional Y finalmente El acta De intervención Notarial Por cual se recepcionan Todos los documentos Se levanta un acta Donde se diga claramente Que documentos Se está llevando uno Los certificados Que hemos indicado Las fotocopias De cédula de identidad El documento Del certificado De defunción De la persona Que tiene que estar Extendido Por una oficialía De registro civil ¿No? Y cuando se cumple Con eso Se levanta Y se firma Eso garantiza La transparencia De todo el trámite De lo que antes Era la declaratoria De herederos Y que ahora Se denomina El trámite sucesor A ver Ahí hay un asunto Y aquí también Nos va a aportar Sin duda Elisabeth El tema De las facultades Emocionales Psicológicas De salud Que tendría Que tener El testador El padre La madre Que está haciendo Un testamento Sobre el cual Se repartirán Sus bienes Una vez que mueran Hay algún requisito Que deba ser cumplido Porque claro Obviamente Estamos hablando De una persona Que va a repartir Sus bienes Y va a dejar Un testamento ¿Qué facultades Tiene necesariamente Que tener? ¿No es cierto? ¿Y quién se encarga De velar Porque esas facultades Realmente estén presentes En el momento De establecer el testamento? Es una excelente Pregunta Víctor Hugo Y es muy clara Nuestra ley Es sabia al respecto Cuando uno De los padres O el padre Que va a realizar O los dos Que van a realizar Ya han entrado En los difíciles años De la tercera edad Están en la senectud Y han comenzado Con problemas Del Alzheimer De otras enfermedades Están con serios problemas Cualquiera de los hijos Podrá solicitar A la autoridad competente Que le hagan Una revisión A ese padre Para indicar además Que no está En condiciones De hacerlo Entonces va Y se opta Por el otro trámite ¿Verdad? Se tiene que dejar Sin efecto El testamento Se puede pedir La anulación Del testamento En esos casos Porque ha sido Mal concebido Porque pueden haber Hecho estas preferencias Odiosas Pueden haberse olvidado De algún hijo ¿Manipulación? ¿No? ¿Cómo? Puede haber manipulación Muchas veces O sea Se ve muchas cosas Alguien que está más cerca Digamos Del papá o de la mamá O porque le ha hecho regalos O porque lo ha llevado De viaje Etcétera, etcétera Entonces para evitar Todo eso Hay las condiciones Y las facultades Para pedir una anulidad Y la intervención De un profesional Que demuestre Que realmente La persona No está capacitada Licenciada Quienes se ven muy afectados Por ese tema De la herencia No solamente son Las personas Que están en vida Y están siendo abusadas Como en la nota Que veíamos de la abuelita ¿No? Sino también los herederos Que se generan tantos conflictos Que de por sí Atormentan Todos estos problemas ¿Cuáles son aquellas Consecuencias psicológicas Más fuertes Que usted ha atendido Respecto a estos Conflictos de herencias? Entre las cosas importantes Primero van los hermanos ¿No? Pero como los hermanos No están aislados En cierta edad Ya hacen familia Son grupos De familias Que se ponen en contra Claro Es que ha dejado más Que era su preferida No Es que yo cuidé más tiempo Y es un problema Familiar Que son primos Hermanos Que no se habla Y he visto Incluso muchos casos Que incluso No permiten Hermanos A entrar Al mismo velorio Porque dicen ¿Cómo vienes aquí? O estás llorando Si no has cuidado Yo también lo he visto En muchos casos ¿No? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Y no Y dices ¿Qué estás llorando? Y una cosa Que se ve Generalmente llora Entre comillas El que menos cuidó ¿No? Por sentimiento de culpa Pero hay muchos Muchos casos Que dicen ¿Cómo le va a dejar? Y ahí creo Que un poquito La ley media Porque es lo que dice Ok Todos los hijos Somos iguales Porque habrás hecho Vos en este tiempo Pero yo hice La anterior Y para hacer Lo que hablábamos Un poquito Si me dan el tiempo Muchas veces Los papás dicen Nosotros Nos hemos sacrificado Para la casita Pero para hacer La casita Se sacrifica La familia ¿Cómo? Pues No tienes El recreo suficiente O la ropa Que quieres Entonces es Todo el grupo social Que aporta Para esto ¿No? Lo que usted decía A veces llora El que menos cuidó ¿Cierto? Pero en muchas ocasiones También he visto Que a veces Quien menos cuidó Quien menos se encargó De las personas en vida También son los que más Reclaman la herencia Es lo único que les interesa En determinado momento Hay muchas veces Que cuando la enfermedad Es muy larga Se generan tensiones Muy fuertes Que se va desgastando Los cariños E incluso Hay enfermedades Que pues Que se comen todo ¿No? Enfermedades largas Y ahí hay grupos Los familiares Que dicen O seguimos gastando O Pero se va a acabar Todo O sea Es una situación Muy muy dura Que incluso Se llega a pensar No Pero es que vos Querías matar Cierto Yo les voy a contar Un caso Que estoy atendiendo Hasta hace un tiempo Y con eso Prácticamente Estamos cerrando Nos dice producción Y ya estamos Con el tiempo Encima Se trata de una persona Que ha fallecido Y los hijos Tenían un hogar Constituido Desafortunadamente Él no avisó Por X, Y, O, Z Que había tenido Una hija En otra dama Y la persona Esta se presenta En conocimiento De la muerte Al velorio Y en el velorio Comienza el colerón Grande ¿No? Porque es la sorpresa Del momento Y esas situaciones Se crean Una situación De lo más difícil Muchas veces Todavía no está Enfriándose el cadáver Y se presentan Estos líos Estas peleas Gritos Situaciones dramáticas Pero para eso Está nuestra ley Y que bien que han hecho Este programa Para que nuestros televidentes En todo el país Es un programa tan visto Conozcan de que hay formas Para poder establecer eso Y los derechos Son respetados ¿No? Y además tiene El plazo de 10 años Para poder interponer El trámite ¿Cuál Cuán recurrentes Son ese tipo De experiencias Doctora Hemos tocado Varios casos De esa naturaleza Acá en Bolivisión Bueno Queremos agradecer A nuestros invitados Esta noche Gracias a la licenciada Elizabeth Ordóñez Psicóloga Por sus aportes Hoy Bueno Ya estaremos nuevamente Con nuestros temas Luego Muchísimas gracias Por la invitación Por favor Un gusto Y claro El doctor Augusto Rivera Como siempre Un placer Tenerlo en hora 23 Doctora Hasta otro momento Muchísimas gracias Doctor Hugo Querida Muy gentiles Realmente nos hemos sentido Muy bien Esclareciendo un tema De palpitante actualidad Y que debe ser conocido Por nuestra ciudadanía ¿Verdad? Muy bien Y gracias Gracias a ambos Por toda la orientación Nos vamos a una pausa Y volvemos Con el tercer bloque De hora 23 Espérenos Llegamos a la recta final Agradecer a todas las personas A todos nuestros seguidores Que nos han hecho llegar Sus comentarios A lo largo De toda la noche Quiero despedirme Con algunos comentarios Andrés Juanca Villegas Nos dice Enfrentar la muerte De una persona Es terrible Hay buitres En algunas familias Que solo esperan La muerte Para luego Comerse Su trabajo De años Eric Belén Nos escribe Pienso que cada herencia Debería de vender Así repartirse el dinero A partes iguales Ya que nunca serán Las herencias Por igual Siempre una herencia Tendrá un valor Mayor que la otra Muchísimas gracias Por su participación Nos vemos mañana Con otro tema interesante Buenas noches Bolivia Propongamos soluciones En vida Que los problemas Vienen después de la muerte Está absolutamente claro Padres e hijos Reunidos En vida Para analizar Que va a corresponder A cada uno de ellos De la manera más equitativa Así garantizamos Que nuestros hijos No estén peleando Cuando nosotros Dejemos de existir A tomarlo en cuenta Así es Bueno Los invitamos A que mañana Nos acompañen En otro programa De Hora 23 Como siempre A las 11 de la noche En puntos de compromiso Y la cita Tenemos este requisito Para declaratoria De herederos En la vía Voluntaria Notarial Vamos a publicarlo En la página De Facebook De Hora 23 Así que tomar apunte Todos ahí Nos vamos Sí, chao Paula Nos vamos Víctor Hugo Fuerte abrazo Bolivia Como siempre Chao Buenas noches Familias bolivianas Que tengan un excelente descanso Toma Hora 23